Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí Soy de acuerdo jamás, no podré hablar Debéis creerme y su gozo Solamente desfraz, no puedo por qué es nada más Es pruebas de ser un día Tenía que sentar, debí cambiar Y de acuerdo a mi vida en lo gris Siempre atrás de la ventana, sin lugar para el sol Busqué ser vivo Pero jamás dejaré desviar Y solo para conseguir La fe que queráis compartir No llevo a regresar, porque en realidad Mi alma está contigo Mi vida entera, tena de mí Más no perder, tenéis necesidad Más no perder, tenéis necesidad Más no perder, tenéis necesidades Seguieron de mí El lugar más no es Por nosotros no sé Yo solo quiero Sentirlos muy cerca Y poder intentar Abrir y ver Tan a mí se ve Que nunca me vais A mi ver No llores Por mi cortina Me ha pasado contigo Mi vida enterra Era de peligro Más lo que crees Que necesito ¿Qué más podré decir Para convencerlos de mí? Verdad ¿Qué más podré decir? ¿Qué más podré decir? Mira mis ojos Ven ¿Cómo llorar? ¿Qué más podré decir? 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 Gracias.